Radio Federal punto com punto ar ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día lunes 14 de septiembre, hoy día del cartero y día nacional del boxeador, el porqué, se lo cuento al final de esta edición y saludo a mi compañero Juan Manuel Robledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Marce, 9 y 40, feliz lunes, 10 grados la temperatura, máxima para hoy 18 grados, cielo totalmente despejado y ya marcada temperatura en ascenso durante toda la semana, yo puedo decir bienvenida primavera. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país y tenemos que comenzar por el diario regional de Pilar que tiene en su edición impresa del domingo, recordemos que los lunes no sale, en la parte superior equipos que hicieron historia, la década dorada del patín carrera, la nota central, entrevista, abrió una inversión en seguridad muy importante para Pilar, el intendente Federico Achaval celebró las mejoras para la policía, se mostró de acuerdo con el traspaso de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a provincia y hizo la etapa más dura de la pandemia. Otra noticia, fondo negro y la imagen en un cerrojo de la parroquia, los secretos de la iglesia de Pilar en un recorrido de cinco estaciones, la imagen de la Pilarica, un viacruz distraído de París, el altar totalmente claminado en dos, un órgano de valor calculable y campanas forjadas hace 150 años. En la parte inferior, un profesional de la Play, Bruno Longo, 18 años, pasó de jugar con amigos a firmar contrato con los New Pampas. El equipo del ex tenista Guillermo Coria también integra la selección de eSports y se ve el avatar Bruno Buckets, el avatar que utiliza el jugador de Pilar. Estas son las noticias en la portada del día domingo del diario regional de Pilar en sus títulos. Muy bien, pasamos al diario Crónica. En la parte superior dice, murió el dirigente peronista Mario Cafiero, tenía 64 años, hijo de Antonio y tío del jefe de gabinete. Fue a ser víctima de cáncer Alberto Fernández y Cristina Fernández expresaron su dolor. Bueno, el rezo de Miguel, nota central de Diario Crónica. Y sopado para todos, dice. Aunque no viajaría a Paraguay, Ruzo volvió a dirigir el entrenamiento el día que el plantel de Boca fue sometido a nuevos controles. E implora no tener más bajas de cara al partido del jueves ante Libertad de la Copa. Hoy será el turno de River. Más abajo otra noticia, crece la grieta, guerra abierta entre el gobierno y Macri. El oficialismo definió como destituyente y vulgar conspiradora al expresidente que había acusado al Ejecutivo de atacar la Constitución y había criticado el aislamiento. Opositores marcharon en varias ciudades. Bueno, un apostador ganó 33 palos en el quino y revancha, dice Crónica. La parte en el margen derecho, ojos en peligro. Las pantallas, otra amenaza de la pandemia. El aumento de la exposición de los pibes a los dispositivos disparó las consultas oftalmológicas. La advertencia de los especialistas. Una noticia, una aventurera. Visabuela recorre América en Motorhome. Sara es tucumana, tiene 82 años y ya lleva tras de los estados más de 75.000 kilómetros. Mirá vos, la abuela viajera. Y por último, Aguirre le hizo honor a su apodo, un torpedo, arrasó San Nicolás. El arrecifeño con Tosh ganó de punta a punta la segunda competencia del ECE y es el líder del Sertán. Esto nos cuenta Crónica del día de hoy, lunes 14 de septiembre. Clarín tiene en su parte principal, o mejor dicho, la parte más alta. El PSG Olimpic a trompada limpia. Hubo cinco expulsados y acusaciones de racismo. Neymar, Paredes, Benedetto y Di María involucrados. Al lado de otra noticia, trompadas para saltear la nueva ley de alquileres. Trampas, quiero decir, para saltear la nueva ley de alquileres. Hay denuncias de abusos que dicen inquilinos e inmobiliarias. Debajo, tema del día, después de la quita de fondos a la ciudad, banderazos contra el gobierno en distintos puntos del país. Se ve la foto en el obelisco, en la avenida 9 de julio. El centro porteño, uno de los lugares claves de la protesta. Hubo manifestación también frente a la Quinta de Olivos. Otro foco de tensión. La nación se niega a alojar en sus cárceles a detenidos por la justicia porteña. Eduardo Casal, la trama secreta de la ofensiva de Cristina Kirchner contra el jefe de los fiscales. El personaje, Anders Tegniel, el padre del modelo sueco contra el COVID-19. Nota de la editora, Cecilia Fesquet. El verdadero Alberto F., cada vez más recargado. En la parte inferior, detección precoz, cáncer de mama. Advierten que bajaron hasta un 70% los chequeos. Son los títulos de la portada de Clarín. Muy bien, pasamos muy rápidamente por los titulares de Página 12. Problemas de cartel, dice Página 12. Preocupados por el lugar que va tomando Rodríguez Larreta, Macri intentó eclipsarlo difundiendo una carta que busca arrastrar a Juntos por el cambio a la confrontación total con el gobierno. Ahí la foto de Mauricio empujando a Rodríguez Larreta. La Nación nos cuenta, el gobierno enfrentó un nuevo banderazo que se replicó en varias ciudades. Incluyó consignas contra la reforma judicial, la corrupción y la inseguridad. Por último, el Diego Deportivo Olé, clásico a las piñas, escandalité, dice el Diego Olé. Y bueno, antes de festejar, Benedetto se cruzó con paredes y fue expulsado, nos cuenta. Neymar también denuncia racismo. La foto principal está Marcelo Gallardo. River de mi ida, afloja Napoleón, dice Olé. Gallardo le dijo al Candel que por el contexto general ya no se opone a las ventas. Bueno, Bufarini con un pie afuera de la copa. Por último, la portada del Diego Deportivo Olé en el día de hoy, lunes 14. Sí, señor, traje la imagen del día porque los padres ya desde muy temprana edad intentan que sus niños se vinculen con los animales. El caso de este niñito que termina siendo lamido por este hermoso animal y despierta en una carcajada, seguramente produciéndole lindas cosquillas. 10 grados la temperatura para hoy, la máxima 18. 18, como tenemos viento norte, se siente mucho más cálido la sensación térmica, el sol está mucho más fuerte. Se nota que el sol está más cerca de la Tierra y ya se va sintiendo la primavera. Como dijimos, en esta semana vamos a tener temperaturas cercanas a los 30 grados. Yo puedo decir por ahora, bienvenida a primavera y además el cielo se va a mantener despejado durante toda la semana hasta el fin de semana próximo. Así que a disfrutar de este lunes en principio y nos estaremos encontrando mañana, Marcelo. Bueno, yo tengo algunas imágenes de lo que va a ser el nuevo estadio de River Plate. Parece que lo quieren techar, así que nos metemos un poquito ahí en esta animación 3D y vemos cómo va a quedar el estadio. Tengo para contarle también que hoy es el día del cartero, porque en 1771 aparecía el primer cartero en Buenos Aires que se llamó Bruno Ramírez. Mirá vos, Bruno Ramírez, el primer cartero acá en Argentina. Y en 1923, Luis Ángel Firpo, combate por el título de los pesados ante Jack Dempsey, en lo que se consideró la pelea del siglo. Bueno, pierde por nocao en el segundo round, aunque dicen que en el primero lo sacó varias veces del ring. Bueno, como fue el primer fúgil argentino que combatió en un campeonato mundial, se considera hoy día 14 de septiembre el día del boxeador argentino. Así que día del cartero y día del boxeador. Y si nos vamos, por último, a la efeméride folclórica de Juan Carlos Fiorillo, nos dice que en 1936, nacía Hernán Figueroa Reyes. Así que también hoy celebramos el nacimiento de uno de los grandes del folclore nacional. Bueno, como bien decía Marce, nos encontramos mañana, nos vamos a ir con las imágenes de las reformas del Estadio Monumental, que además de ser techado, de agregar tribunas, se quitó ya lo que es la pista olímpica para darle más cercanía al público y para estar bien asemejado a los estadios europeos. Bueno, Marce, hasta mañana. Nos encontramos aquí en el Reporte Federal. Cómo no. Nos vamos escuchando a Sergio Zavala, una tonadita donde te encuentres. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.